En fin de año es cuando hay un mayor atractivo para las compras debido a la Navidad y la entrega del 13º mes, por lo que hay posibilidades de que se intensifique el hábito de las compras compulsivas. Consultoría del gestor al consumidor recomienda evitar esos tipos de compra. La gente debe de hacerse una agenda económica y de gasto. Uno, priorizar lo que son los servicios básicos, donde está todo incluido agua potable, energía, internet, o sea, telecomunicaciones. Otro, hacer compras de los medicamentos de las personas de la tercera edad y niños que estén enfermos dentro del hogar. Y también hacer una inversión justa y necesaria en los sistemas eléctricos de cada vivienda porque tienen el aguinaldo y seguidamente tienen el mes de pago. Entonces, evitar de todas maneras lo que son las compras compulsivas. ¿Cuáles son las compras compulsivas? Aquellas compras que vamos a realizar sin previa consulta y sin previo aviso. Que la gente compra porque lo miró bonito el aparato, porque cree que es buen aparato eficiente y lo compró y lo guardó con el tiempo. Ese aparato electrodoméstico u otro objeto se descompone con el tiempo por la falta de utilización. Hacerse una agenda también de pago de deudas, que es necesario, si tiene deudas con las microfinancieras, si tiene deudas con los bancos. Apartar los abonos que vaya a dar en los meses venideros. Y también hacer una agenda escolar. ¿Cuál es la agenda escolar? Pagar los aranceles de los colegios privados, si tiene niños y adolescentes en los colegios privados y en los colegios públicos. Recoger el dinero justo y necesario para la compra de uniformes y útiles escolares para los que van a los colegios públicos. Arriola también recomendó tener precaución si va a visitar los mercados con el fin de evitar ser víctimas de robo. Los amigos de los ajenos se han apoderado de los autobuses, incluso se infiltran en los taxis. Entonces tener mucho cuidado, como decimos en buen lenguaje nicaragüense, ojos, pestañas y cejas. Y si es una persona ya de la tercera edad o está aproximándose a la tercera edad, ir acompañado con dos personas jóvenes para ir cuidándose. Porque con esta época se alborotan los amigos de los ajenos y tratan de estafarte, inclusive. Tener mucho cuidado con las promociones digitales que te ofrecen vía WhatsApp, Messenger y Facebook. Para evitar caer en estas trampas digitales porque son estafadores que se dedican a este rubro para obtener dinero fácil. Noticias 12, Darne Tellez.